Bueno, en otros temas, temas también vinculados con la cuestión electoral, Luis Aviña, un candidato a diputado local por el PRI aquí en León, es acusado de cobrar un moche, de cobrar una cantidad de dinero a presuntos empleados del Instituto de la Juventud en el municipio de León, presuntamente para un programa social. Pero además esto no solamente ocurre con el PRI, también el coordinador de la campaña de Alejandra Reynoso, está involucrado también con los programas sociales del gobierno del Estado a favor del PAN. PRI y PAN enredados en maniobras ilegales en esta elección y todo en la batalla por León. Este es un trabajo de Fernando Velásquez. A dos semanas de las elecciones, tanto el PAN como el PRI recurren a prácticas ilegales para llegarse de votos. Así lo demuestran el candidato a la coalición PRI-Verde-Panal, a la diputación local por el sexto distrito con cabecera en León, Luisa Viña Bueno, y la candidata de Acción Nacional a diputada federal por el quinto distrito, Alejandra Reynoso Sánchez. El joven PRIista Luisa Viña fue nombrado director del Instituto Municipal de la Juventud por la alcaldesa con licencia Bárbara Botello, quien posteriormente le consiguió la candidatura por una diputación local. De acuerdo a información publicada este domingo por Periódico AM, a Viña Bueno pidía como requisito para entrar a trabajar a la paro municipal a su cargo entre el 6 y el 25% del sueldo correspondiente al cargo. Para demostrar lo anterior, una joven que intentó conseguir un empleo para un amigo suyo proporciona al diario Leones un audio donde conversa con el candidato PRIista cuando éste era titular del Instituto de la Juventud. Por este favor, a Viña le pidió 120.000 pesos, que luego negoció hasta quedar en 40.000 pesos. Al final, la joven que pidió el anonimato no continuó con la gestión del empleo. Sin embargo, aseguró que la aspirante barbarista cobraba, a través de su asistenta Lethia Maritzi, cuotas quincenales del 6 al 25% a muchos trabajadores que entraron a la paro municipal durante su gestión. En el audio de aproximadamente 6 minutos, se escucha la negociación entre el aspirante a diputado y su colaboradora en torno al precio de la plaza del que sería el nuevo empleado de la oficina. Por su parte, el candidato a diputado local por la coalición PRI-Verde-Panal, Luis Javier Aviña Bueno, negó haber cobrado moches a aspirantes para entrar a trabajar al fideicomiso de promoción juvenil y negó que sea su voz la que se escucha en la conversación. Asimismo, adelantó que Revisa interponer una denuncia al respecto. El candidato el PRI no es el único que presuntamente ha cometido actos ilegales en su campaña. Hace una semana, el PAN fue exhibido por periódico AM por la oficina, por el uso electoral que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano le daba a su programa de empleo temporal, Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social. A través de este programa, empleados de la sede SHU que dirige Diego Sinoe Rodríguez Vallejo ofrecía a ciudadanos de más de 12 colonias de León un pago de 4.200 pesos por trabajar un mes. Lo anterior, como si fuera un beneficio otorgado por Acción Nacional. Tras darse a conocer esta situación, Diego Sinoe anunció el despido de Héctor Torres, quien era uno de los operadores del Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social. Pero ahora, hay otro operador del mismo programa acusado de utilizarlo también para favorecer al PAN. Se trata de Timoteo Ramírez Rendón, coordinador de la candidata del PAN por el Quinto Distrito, Alejandra Reynoso Sánchez. Ramírez Rendón es servidor público con licencia del Gobierno del Estado encabezado por el panista Miguel Márquez. Está adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y, durante la administración de Juan Manuel Oliva, se desempeñó como director de enlace gubernamental. Anteriormente, según registró periódico AM, el servidor público estatal acudió a una reunión en la colonia Rizos del Saucillo que tuvo como objetivo reclutar a los vecinos de la zona de las joyas para el referido programa. Fue Juana Macías quien expuso a un grupo de interesados el programa estatal de empleo y luego señaló al coordinador de campaña de la güera Reynoso como el responsable de recibir documentación y gestionar las tarjetas en las que se depositaría el pago. Zona Franca Miren, para dejar más claro lo que está pasando, vamos a escuchar un fragmento de este diálogo en el que fue grabado Luis Aviña, exdirector del Instituto de la Juventud de León en la administración de Bárbara Botello y hoy candidato a diputado local por ese partido. Entonces, el dinero que ustedes me están pidiendo es por un año. Porque no quiere decir el automático de... No, 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 pero el dinero que ustedes me están pidiendo es por un año de trabajo. Tengo preguntas, o sea, ¿el dinero es para ti? Para la campaña. Para tu campaña. O sea, no es que Chava diga, necesitas tanto. Y también, y también, o sea, va a quedar claro que lo que quieres para él no es, te enchilame otra. O sea, esos puestos, de esos no hay un chingo en la administración, ¿sabes? De ese sueldo. Yo lo sé. O sea, de, ay, no, no, pues ahí consigue la... Sí, porque yo sé que... O sea, yo sé que han estado metiendo gente, pues, ¿no? O sea, mi punto es, ¿cuánto es lo menos, por así decirlo? O sea, ¿sigue siendo lo mismo? ¿Cuánto se te hace a ti? O sea, te... O sea, te hace a ti? O sea, te hace a ti. Gracias.